¿Y tenés hermanitos o no? Sí. ¿Cuántos? Uno de tres años, que es una pesadilla. ¡Ah! ¡Lo que supo! ¿Es una pesadilla? Bueno, le vamos a mandar un beso, nos está viendo seguro, ¿sí? Ahí está. Bueno, te queremos escuchar cantar. Mirá, hemos dejado, no te quiero meter presión, Camila, para nada, pero hemos dejado el cierre del programa navideño, este programa especial que estamos haciendo en tus manos. Porque sabemos lo bien que cantás, porque te hemos escuchado ya previamente, así que, ¿te parece que con vos cerramos el programa navideño de hoy? ¿Sí? Ok, solo seguí. ¿Estás lista? Me voy a dejar mandar unos saludos. ¡Obvio! Más Vale, por supuesto, unos saludos antes. A mi padrino artístico, Martín Zambroni, a mi hermanito, Favro Roma, a mi bella mamá y a las compañeras de Vale, Bella Burmita. ¡Oh! ¡Un beso a todos! Un beso a todos. Mirá, ¿a un beso a Martín Zambroni, que es un divino, es tu padrino artístico? Bueno, le mandamos un beso también. O sea, que si tenés ese padrino, cantás muy bien. Te dejamos la pista, tenés el estudio para que te muevas con total naturalidad. El cierre es tuyo. Señoras y señores, nos despedimos de esta manera. Feliz Navidad para todos, ¿sí? Y cerramos con ella, por supuesto, cantando en este programa especial previo a la Navidad, aquí en el 9. El cierre, Camila Slour, con nosotros. ¡Vamos! El cierre, Camila Slour, con nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!